Cansado de que te pases todos los hobbies de Roblox sin ningún tipo de dificultad Cansado de que todos los hobbies te parezcan lo mismo y ninguno sea original Cansado de que no encuentres ningún juego divertido al que jugar Eso se ha acabado A partir de hoy podrás decir ¡Basta! ¡Ahí va! ¡Ahí va que me cargo el escritorio! Me ha quedado un poco teletienda esto, ¿no? Pero por empezar el vídeo de otra forma Lamentable Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Ojito cuidado al juego que os traigo hoy Un hobby que se está volviendo muy pero que muy famoso en Roblox ¿Qué diréis? Oye Crao, así a simple vista pues es un hobby más de los millones a los que he jugado Pero no amigos, no Porque este hobby tiene la particularidad de que no puedes saltar Tú le das al espacio y lo salta Es decir, te tienes que pasar todo el hobby en el que supuestamente es un parkour Y en los parkour hay que saltar Pero aquí no se puede saltar ¿Cómo nos lo pasamos? Pues no lo sabemos, vamos a descubrirlo ahora Por cierto, vuelve a pasar una cosa muy curiosa en mi canal Y es que la mayoría de la gente que me ve como veis no está suscrita Me ve mucha más gente no suscrita que suscrita al canal Amigos, si tú eres de esos, suscríbete ahora mismo al canal Porque estoy viendo que el botón ese de suscribirte que tienes está rojo Y si está rojo es que no te has suscrito Si tu botón está en gris es que lo has hecho bien, amigo Le has dado a suscribirte Esto es un puesto de control Tampoco hace falta de... Ahí va, ah, vale ¿Y esto? Al principio te lo ponen fácil, como veis pues no hace falta saltar Bueno, es que si hace falta saltar pues no te lo puedes pasar Tampoco, tampoco tiene más... Más intriga... ¡Ahí va! Claro, ¿y eso cómo me lo paso? Y eso... Ah, o sea, tengo que... Ah, tengo que ir rápido Vale, 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 vale Ojo ¿Y esto? Esto de lado Ah, pues no Esto... Ah, es como una escalera Bueno, 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 bueno Que es el comienzo y ya he caído dos veces Ah, y una última cosa Si tú eres de las personas que no consigue encontrar un hobby divertido en Roblox Un hobby que de verdad digas Es que esto me gusta realmente Quiero estar horas en este juego Deja tu buen like al vídeo Voy a ver a través de esos likes Cuánta gente está desconforme Cuánta gente no encuentra su hobby perfecto en la plataforma Así que si eres de esos No te olvides y deja tu buen like Vale, esto hay que pasarlo rápido Esto rápido Sube, sube, Krau, sube Vale, 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 vale A ver, no contamos con la baza Que yo tengo un buen melón por cabeza Y al tener buen melón Pesa más Mi muñeco pesa más Esto ahí Esto ahí Esto ahí Perfecto, perfecto Como veis poco a poco se va complicando Lo que pasa que esto Ay, ay, es que me pone... Me pongo nervioso Me pongo nervioso Si os fijáis arriba os lleva el porcentaje O sea, os pone el porcentaje que llevo Esto, esto, esto cada vez es más imposible El porcentaje que llevo pasado del juego Vale, esto es escalar Escala, 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 escala ¿Y ahora qué? Y ahora... Ah, vale, 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 vale Esto, ahí lo tienes Saltamos por aquí Saltamos por aquí Está complicado Voy a hacer una cosa Normalmente en este tipo de juegos Que muchos le estaréis diciendo Que, Krau, póntelo ya Si nos venimos aquí Nos venimos a configuración Nos venimos en bloqueo de mayúsculas Activado Y ahora le damos al bloqueo de mayúsculas Ahí lo tenemos Como veis cambia la forma Y ahora supuestamente es un poco más sencillo Pero si es que voy por el 9,5% Vale, aquí Saltamos, ahí lo tenemos Perfecto, perfecto Con mucho cuidado, Krau Hay que aprovechar los piquitos Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Vale, saltamos Esto, perfecto Esto, esto no hay problema Esto, ahí lo tienes Y ahora esto Con mi melón Con mi melón Vale, lo tienes Que a veces pesa mucho Vale, y esto Ah, esto es pasar Esto no hay problema Porque, ah, bueno Aquí sí hace falta saltar De ahí Saltamos, sal No, saltamos, no Saltamos, no Pasamos rápido Espérate que esto se complica Cada vez un poquito más Y estos juegos me hacen sufrir No sé por qué Porque parece que Como que te vas cayendo ¿Esto qué es ahora? Esto qué ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 vale No vale No vale No vale Vale, supongo entonces que será todo recto Ahí lo tenemos Cuidado lo verde Cuidado lo verde Cuidado lo verde Cuidado lo verde Ah, es que llegas justo Está hecho para eso ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Esto, claro, sí ¡Oh! Ah, vale, vale, vale Que esto desliza Esta lava te mata lentamente ¿Y qué hago yo aquí? Ah, esto es una prueba, ¿no? Supongo Vale, para pasar, ok Ahora pasamos Es que los huecos Es que fijaos ¡Qué pedazo de huecos! Es que... ¡Ojo! Dale ahí, dale ahí Vale, lo tienes, Crao Me parece muy original este juego De verdad, eh O sea, me gusta ¿Y esto qué? Esto... Ah, no me puede dar eso Supongo Bueno, sí me puede dar Lo que pasa es que no puedo saltarlo Claro, vale Siguiente checkpoint Venimos por aquí sin problema Lo tienes Perfecto Esto Aquí hay que aprovechar los piquitos Que salen ¡Para! Lo tienes, lo tienes, lo tienes Aquí, ¿qué pone? ¿Qué pone? Esta lava te matará al instante Pues muy bien Pues no se pisa No hay problema Y esto... Ah, esto hay que subir Ahí lo tienes Vale Y esto... ¿Y cómo subo ahí? Ah, no, 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 no Que aquí... Ah, vale, 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 vale Ahora empezamos con las cosas raras Ahora hay que hacer movimientos extraños No te preocupes, Crao Tú tienes que hacer así Es que... ¿Sabes qué pasa? Que me apetece saltar Me apetece saltar, por favor Oye, ¿y esto qué es? Salta gratis Tienes cero saltos gratis Crao, no se puede saltar Oye, voy a cerrar esto Ah, lo podía quitar Y llevo todo el rato con esa pantallita ahí Vale, dale, dale ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh, uh, uh! Sí, claro ¡Vale! No sé, no sé qué he hecho No sé qué he hecho Vale, esto... Esto va así Esto va así Esto... Creo que lo tengo, creo que lo tengo Tú te pones aquí Y ahora haces así ¡Ah, vale! Claro, pero aquí... ¡Ahí! ¡Uh! Yeah Ya empezamos con las plataformas Esto ya se complica un poco más Y pasamos a la zona amarilla Claro, esto cada vez se hace más difícil Pero esto lo hemos cogido, ¿eh? Es que esto con el bloqueo de mayúsculas Es mucho más sencillo Claro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Eso, cuidado, eso Oye, me gusta mucho subir este contenido raro al canal Porque esto es... ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Ah! ¡Ojo! ¿Cómo, cómo? ¿Que me lo tengo que pasar así? Lo tienes, 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 lo tienes Vale, y ahora no puedo pisar eso Pero como os digo Me gusta mucho Sí, claro Ah, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sin problema Perfecto Me gusta mucho subir este contenido al canal Así que si queréis que suba de vez en cuando No digo todos los días Pero de vez en cuando O veis así extraños que vaya encontrando Para que vosotros también lo juguéis Y practiquéis No os olvidéis de dejar vuestro buen like Para que yo vea Que esto os gusta Y esto me pone un poco nervioso Pero aquí, ¿qué hago? ¿Aquí qué hago? Ojo, no sé No sé qué he hecho Pero me ha salido bien Vale, salimos por aquí Y aquí Ah, tenemos que subir Esto me está empezando a liar un poco, ¿eh? Esto, esto es rarísimo Vale Y aquí Nada, aquí hay que encontrar la forma de ir subiendo para arriba, ¿no? Vale, por aquí De aquí Por aquí Ahí Por aquí Ahí Venimos por aquí Pero ¿qué es eso? Pero si es que se les está yendo la cabeza Pero, a ver, a ver Vale, esto Hay que encontrar Sí, claro Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Esto es un perfecto Esto es perfecto Ahora, esto Subo por aquí Esto, me meto por aquí ¿Cuál perro? Me están tratando como un perro Si es que me estoy metiendo por, por túneles y por cosas raras Esto ¡Ay! Lo tienes Madre mía lo que sufro Ahora, venimos por aquí Esto que nos lleva para arriba No quiero ir para arriba No quiero ir para arriba Quiero ir para abajo Lo tenemos Y seguimos ¿Esto qué es? Ah, que esto me lleva para los lados Ojo Esto Esto es difícil Esto es difícil Esto Esto lo tienes Degrao, eres un máquina Y ojo porque aquí hay que saltar Y caer justo en el lateral Uf, esto es complicado Vale, tengo que hacer una vuelta Lo sé Esto tengo que hacer así Mira, tengo que hacer así Ojo, eh Ojo Ojo al trucazo 3, 2, 1 ¡Lo tenemos! ¿Habéis visto? Pues esto es lo que no hay que hacer 3, 2, 1 Imposible Imposible 3, 2, 1 ¡Buy! ¡Le he tocado! 3, 2, 1 ¡Buy! 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 Lo tengo Y ahora naranja Vale, tranquilo Tranquilo Ahora no hay que saltar Ahora solo tienes que tener pulso Y tacto Para ir pasando esto Que lo tienes Claro, lo tienes Está yendo la cabeza Si es que mira como tengo que ir pasando las cosas Si es que voy chupando la pared ¡Qué obvio es este! ¿Y esto qué? Esto Rápido, 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 rápido Rápido Sí, claro Sí, claro Venga Venga, hasta luego Me voy Hasta luego Pero escucha O sea que estamos en el 29% El 90% como es Vale Lo tienes 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 No lo tienes No lo tienes Vale Despacito 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 Claro, despacito me caigo Despacito me caigo Despacito me caigo O sea, tienes que hacerlo rápido Pero rápido Te mueve para otro lado Venga, ya Vaya chuscazo Vale, lo tienes 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 Oye, vamos a hacer una cosa Voy a pasar niveles Para que vosotros Los que estáis viendo este vídeo También podáis ver La dificultad que tiene todo esto Vamos a ver Los niveles Superiores A ver cómo son Vale, a ver Al porcentaje No le hagáis caso Porque pone un 53,9% Del mapa pasado Pero es que según vas pasando el mapa Ese porcentaje va más lento subiendo O sea, si la primera pantalla Ha subido de 2 en 2 el porcentaje Ahora a lo mejor sube un 0,1 Lo importante son las pantallas 96 pantallas Y llegamos al mundo Eh... Negro Esto empieza a ser cada vez más Más difícil como veis Porque aquí hay que hacer movimientos Mega extraños Para ir pasando Pero si esto me lleva para atrás Pero si es que es imposible Si es que llega un punto En el que es imposible Amigos Porque fijaos Aquí es que aquí hay que hacer cosas muy raras Ya Aquí hay que hacer cosas muy raras Que yo no puedo Con esa almendra Con esa cabeza Yo no puedo Vale Tenemos, tenemos, tenemos No puedo, no puedo No puedo, no puedo Lo tenemos, lo tenemos Nos lo tenemos Si es que es imposible Si es que llega un punto Y fijaos, eh O sea, este es el negro Luego el morado El rosa El ro... Ese, ese tiene que ser impresionante O sea, ahí con plataformas moviéndose Esto yo no sé hasta dónde llega Ah, ese es el final El de allí Supongo que alguien habrá llegado al final ¿No? Imagino que sí Incluso alguno de vosotros Seréis muy buenos en esto Yo no puedo Yo no puedo Y a mí esto me pone nervioso O sea, es intentar saltar Y no poder saltar Me he caído Pero lo he conseguido Lo he conseguido Ha habido un momento Que lo he conseguido ahí, eh Lo tengo 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 Y ahora Y ahora ya te puedes peinar para atrás Porque esto Ah, no, no, no Espérate, espérate Ah, no, no, no Escucha, escucha Esto, ahí Imposible, imposible Esto a lo mejor así Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Si claro Ahora Tengo que Caer a agarrarme Caer a agarrarme Claro Como si fuese Spiderman Porque es muy fácil ser Spiderman en la vida Pues amigos Yo lo dejo por aquí Estos mapas me desesperan Como siga avanzando Recordad Antes de saliros del vídeo Si no habéis dejado vuestro buen like Dejadlo Porque así intentaré buscar Más mapas De este estilo O otros obis originales Para que vosotros También os podáis viciar Eso sí Intentad jugar a estos juegos en un momento en los que estéis relajados Porque como estéis estresados Yo veo que a alguno de vosotros le da un cabezazo al teclado